...el Papa, los peregrinos ya se dejan notar de forma masiva en Madrid. Hoy, en el segundo día, a la jornada... ...chos han asistido a la crisis... ...después, a la noche de la tarde, para la crisis... ¿Qué coño es eso, Velarde? Si quieres, lo llevo a disciplinaria y ya que cagamos antes. Hombre, ahí tienes tú grandes amigos, ¿eh? ¿Fue una cena asesinada? No fue asesinada. Fue un infarto. Le faltaba la cartera. Todo indicaba robo, una tonquilla del barrio entra y zaza, pobre mujer se muere del susto. Yo estaba hasta arriba de trabajo y cerré el caso. A los dos días, apareció un forense con un informe y sí, la habían violado. La mujer no tenía familia, no le importaba ni Dios. Solo aquella sobrina, lejana, le apareció al mismo tiempo que la herencia, bla, bla, bla. ¿Y a veces te metiste el informe por el agujero del culo? No, 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 no fue así, se lo metí a tu mujer y joder, cómo le gustó, buah. Dinos todo lo que falta en este informe. Todo, hombre, todo, no creo que pueda porque fue hace meses, Velarde. Bueno, pues piensa. Fue en el centro. Eso ya lo sabemos. Calle Carretas, ¿qué más? Oye, no me acuerdo de lo que cené ayer, me voy a acordar de todo un puto informe. ¿Pero tú eres policía o qué cojones eres tú? Venga, piensa. No la encontramos en su casa. ¿De quién era la casa? Bueno, era su casa, pero la alquilaba. Por eso estaba casi vacía. Ella vivía en otro piso que tenía propiedad por el barrio de Salamanca. ¿Cómo fue la violación? Brutal. La pobre señora estaba destrozada. Y si me vais a preguntar si tenemos su puto ADN, no, no lo tenemos. Buen policía, buen trabajo, ¿eh? Vámonos. ¿A ti te gusta imaginarte a viejas desgarradas, verdad? Me gusta imaginar lo que va a pensar Sancho cuando le diga todo esto. ¿Tú crees que Sancho no lo sabe? Venga, no la vayas a liar otra vez. Venga. Venga.